Hola, qué alegría tenerte una vez más en este canal. ¿Sabías que a Jesús te lo puedes encontrar en los lugares que menos te lo imaginas? ¿Quieres saber cómo pasa eso? ¡Quédate con nosotros! Gracias por estar con nosotros en el canal de Testimonios. Soy Arturo Medina y te invito a que te suscribas a mi canal. Y mis hermanos, en este canal van a encontrar más de 270 testimonios. Uno de esos tocará tu corazoncito. Así que búscalos. Y ahora, yo quiero preguntarte a ti. ¿Alguna vez tú has visto el rostro de Jesús en la calle? Así como estás viendo en este momento este cuadro aquí arriba de mí, donde Jesús está acostado en la calle como un mendigo, como una persona que no tiene nada. Bueno, mi hermano, si tú una vez te encontraste en una situación muy difícil y le pidiste a Dios, le pediste con todo tu corazón y Él te levantó, te restauró, entonces tienes un testimonio. Tienes que hablar y dar tu testimonio. Muchas veces le pedimos a Dios y nos olvidamos ya que tenemos lo que pedimos. No te olvides de Él, no te olvides que Él te levantó, no te olvides que Él te restauró y te sanó tu vida. Espero que en este momento escuches esta invitación. Te invito a que nos llames y a que llames a este teléfono un mensaje de texto y nos cuentes tu testimonio. Lo grabamos y lo damos a conocer a todo el mundo. Es tiempo de hablar, pero para que bendigas a los demás diciéndoles que Él está vivo. Así que llámanos, llámanos y compártenos tu testimonio para que le demos la gloria a Dios. Y ahora vamos a conocer una historia donde Jesús se ha manifestado grandemente. Te invito a que te quedes a escuchar este testimonio. Comenzamos. Hola, mis queridos hermanos. Gracias por estar una vez más en su canal de testimonio. Bueno, en esta ocasión pues estamos contentos porque tenemos un testimonio que nos llega desde Houston, Texas, aquí en Estados Unidos. Y en este momento tengo en la línea telefónica a mi hermanita María. ¿Cómo está mi hermanita María? Muy bien, hermano. Me siento bendecida y como le digo, bendecida y en victoria. Amén, gloria a Dios. Bueno, mi hermanita María, antes de comenzar con su testimonio, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre completo es María del Rosario. Somos cinco hermanas, cinco mujeres y un varón. Y yo soy de Piedras Negras, Coahuila, México. Muy bien. De aquí de la frontera. Ah, muy bien, de Coahuila. Muy bien, hermanita. Bueno, hermanita María, pues ahora sí le vamos a pedir que pues nos cuente su testimonio, que nos cuente un poquito de su niñez, su adolescencia, quién era María antes de acercarse a Dios y cómo fue ese encuentro con el Señor. Adelante, hermanita, escuchamos su testimonio. Bueno, quiero comenzar con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que me fortalezca y me llene de mucha sabiduría para que de mi boca salgan solo palabras verdaderas y no vanidades ni vanaglorarme yo misma, sino que pura verdad. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ilumíname, Espíritu Santo, para poder sacar todo lo que traigo dentro de mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sí, pues como les decía, yo vengo de este pueblo pequeño y mi familia pues éramos, lo que yo me recuerdo es que éramos, como le digo, cinco mujeres y un varón. Mi mamá nunca nos decía palabras cariñosas ni nada de eso. Yo crecí sin conocer el cariño, el cariño así, pero pues yo estaba siempre, estábamos siempre con mi mamá. Nunca nos hablaron de, mi mamá era católica, pero pues también como separados nunca, nunca éramos de iglesia ni nada. Para decir verdad, yo cuando quería salir un poco, porque pues no me dejaban salir, no me dejaban salir porque era la que le ayudaba a mi mamá con las tareas de la casa. Pero cuando iba, yo quería, le decía que quería ir a misa y pues a regañadientes me dejaba ir, pero ya cuando venía de misa siempre nos decía, pues órale ya, santucha, no sé qué, o sea, palabras muy feas. Pues nos hablan con palabras muy fuertes, muy fuertes. Y yo también así crecí, o escuchando todo eso, todo eso, esas palabras fuertes. Pues me recuerdo que en un tiempo ya crecí yo, me tuve que venir aquí a Piedras Negras a trabajar al pueblo cerca y era como yo, me daba el gusto de cuando llegaba de acá de trabajar, pues yo sí me daba el gusto porque llegaba y le abrazaba a mi mamá y mi mamá se sentía como cohibida, como que no estaba ella impuesta a mimos ni nada. Pero yo tenía muchos deseos de abrazarla y de abrazarla y pues me daba gusto con eso. Y era mi, esa era mi alegría de irme a trabajar y se ansiaba que llegara el día, el fin de semana para llegar a darle lo que ganaba y de paso darle mi abrazo. Pero, este, pues crecimos con muchas privaciones, pero nunca quedamos sin comida, siempre teníamos comida y todo. Bueno, pues era la, mi hermana la mayor creció y se vino para Estados Unidos a trabajar, después la otra que le seguía también y mi hermano, pues ese se quedó ahí en el pueblo y ya me quedé yo con mi, la, mi hermana que sigue de mí y la más chiquita. Era la que yo, pues estaba al pendiente de ellos. Mi papá siempre estaba trabajando de este lado. Por eso yo, yo digo que no tuve niñas ni de adolescencia. Porque me convertí, como quien dice, mi mamá enfermó de diabetes, estuvo muy enferma de diabetes y para cuando yo ya tuve más razón, pues mi mamá ya estaba súper enferma. Ella no se levantaba de la cama para nada, sino era con ayuda, ayuda. Y, este, yo tenía que ayudarla en todo y era un gusto para mí servirle, pero mi mamá tenía mucha pena, al grado que ella en las madrugadas, como ya no podía caminar ni nada y se hacía sus necesidades y, pues, yo la tenía, yo la limpiaba, pero ella le daba mucha pena y a mí me ganaba el cansancio y el sueño y, pues, me quedaba dormida. Y ya para cuando yo despertaba, miraba para la cama y miraba que no estaba y, ¿dónde está? Pues si no puede caminar. Pues mi santa madrecita se iba arrastrando sus cóvigas a la sequía para que se había hecho del maño y no quería molestarme. Y se iba a lavar sus cóvigas y ella la miraba yo sentada en el agua y le dije a Emma, ¿por qué no me avisó? Dice, no, hija. Dice, yo nomás vine a lavar mis cóvigas y sepa que no tenga tanto que hacer. Me da vergüenza sin contigo. Bueno, en total, así pasó esa temporada. Fue temprano muy difícil porque ella, con su diabetes, a veces en tiempo de calor los pies se los tenía bien fríos, fríos, como hielo. Y en tiempo de frío los... Y en tiempo de calor... En tiempo de frío los tenía bien calientes, 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 que ella estaba en un grito de que le doyían mucho los pies. Y me decía... Cuando los tenía fríos me decía, ponle una almohada, ábrela, y me pica la almohada para que se me caliente, los tengo bien fríos. Y cuando los tenía calientes quería que le pusiera hielo. Bueno, pues así pasó una temporada muy difícil con ella hasta que ella empeoró, empeoró y pues se nos fue. Ella cayó en cama, ya no quiso comer, ya no quiso tomar, ya no quiso tomar nada, no pasaba alimento, nada. Se nos fue. De ahí vino la etapa más difícil, más difícil porque quedamos... Quedé yo sola con mis hermanas, con la que me sigue y la más chiquita. Y teníamos a mi hermano que vivía con su esposa. Entonces, para que no nos quedáramos solos, pues nos fuimos para allá, pero con ellos, pero pues hubo unos problemillas ahí que siento yo que, como decía mi madre, que el muerto y el arremado a los tres días apesta. Pues sentíamos el rechazo, sentíamos algo de rechazo así y pues oíamos que hablaba la otra persona que decía que no quería, que ella no quería batallar con nosotros y que ella no... Cosas así. Entonces, totales desagradables. Entonces, yo decidí regresarnos a la casa. Nos regresé con mis dos hermanas a la casa y de hecho, pues ahí, pues mi papá agarró el alcohólico, se hizo alcohólico, porque él cuando mi mamá falleció, perdón que me pase eso, cuando mi mamá falleció, anduvieron buscando a mi papá de este lado y no lo encontraban. Parece que me acuerdo yo que le tuvieron que echar la migración para encontrarlo, pero sí lo encontraron, pero cuando mi papá llegó, ya mi mamá ya la habían enterrado, ya la habían enterrado. Entonces, él cuando llegó buscando, la que vio el cuarto solo, porque antes se velaban ahí en la casa y nomás vio los sirios y ya dijo, ¿qué pasó aquí? Y no, pues ya le dijimos y pues no, se volvió loco, se volvió un alcohólico, un alcohólico ya. Él se la pasaba ya en las calles, tirado, y ya tomaba alcohol de curar, todo, todo, y seguido lo encontraban en la tumba de mi mamá y pidiéndole perdón y todo. Bueno, así pasó ese tiempo. Después, pues, pues ya con el alcoholismo y todo, yo no le he hecho, yo lo perdoné ya, lo disculpo, porque pues no se hizo cargo de nosotros como debía, si el alcoholismo se lo impedía. Bien duro decir esto, bien duro decir esto. Cuando, cuando él tomaba mucho, yo siento que se le metía el demonio, Dios lo reprenda, porque luego le daba como por toquetearnos, por toquetearnos. Y yo, de repente, pues, yo cuidaba mucho a mis hermanas, pero de repente me ganaba el sueño, como él no venía, y no venía, y me ganaba el sueño. Y a veces, cuando despertaba, pues ya estaba él ahí en la cama con nosotros, con mis hermanos. Y ya le decía yo, papá, váyase para su cama. Sí, sí, ahorita me voy, dice, ahorita me voy. Pero yo ya no me dormía, yo lo jalaba, y le decía, papá, váyase para su cama, váyase para su cama. Y pues así pasaron varias veces, varias veces hasta que, pues no, yo ya no estaba tranquila, yo ya no estaba tranquila, porque ya tenía desconfianza, tenía mucho miedo, mucha desconfianza. Entonces, pues, él agarró una, ¿cómo se puede decir? En ese tiempo llegó un primo de acá, de acá, de San Luis Potosí, por acá, y llegó, y, este, empezó, pues no, no sé cómo, fue algo, para mí fue algo bien bonito, fue algo bien bonito, porque, pues él me daba mucha atención, y aquí yo no había tenido atenciones de nadie, él empezó a darme atención, como que me empezó a enamorar, pero de una manera muy, pues muy bonita, se me hizo a mí, todavía hasta la fecha, lo digo, pero, bueno, este, como era primo, era familiar de la casa lejano, le pidió a mi papá, que si me daba, me daba pienso de llevarnos a la plaza, y, le digo a mi papá, sí, y dice, váyanse, dice, váyanse, váyanse, y, pues como él estaba tomado, bueno, pues, dije yo, ay, ¿será verdad o no? Y me dijo mismo, sí, vámonos, vamos, vamos, vamos a bailar un rato. Bueno, pues fuimos a bailar, fuimos, anduimos en la plaza, con mis hermanas más pequeñas, fuimos un rato a bailar, y luego ya nos, ya nos vinimos para la casa, entonces el primo empezó a decirme, pues que yo le gustaba, y yo pues como nunca había escuchado una palabra de cariño para mí, pues, pues yo me dejé llevar, porque me gustaban las palabras que me decía, yo más que nada he estado buscando, yo creo que, cariño familiar, que alguien me dijera que, que, que estaba bonita, o que todo, no sé, cosas así. Entonces, este, el primo se quedó ahí en la casa, y una vez estábamos platicando, él y yo, pues muy cerca, él estaba muy cerca de mí, y entonces en eso llegó mi papá, y pues que nos vio, pero yo, yo no quiero, que Dios me perdone, pero yo digo que fue un pretexto que él agarró para mí, sacarme de la casa. Entonces, este, pues a mí me ofendió bien feo, a mi primo lo corrió de la casa, y dijo que, pues me dijo que lloró una puerta, que como se me corría, como que si me hubiera encontrado en la cama con el primo, me dijo que, que solo las fuerzas hacían eso, y, y me ofendió bien feo, me agarró, pues me golpeó mucho, y se me agarró mucho, me traía del piso, de los cabellos, yo tenía el pelo largo, y él me traía de los cabellos, para ir a ir para acá, y luego, este, mis hermanos estaban, y lloré, no sé si le fueron a decir a mi abuelita, a la mamá de él, o mi abuelita llegó en ese rato, resulta que, que le, nomás escucho que mi abuelita le dice, déjala, ¿por qué la traes así? y que no, le decían, pues me decían, pensé bien feas, y mi abuelita, su papá me decía, como que si me hubiera encontrado con él en la cama, le decía que yo no era, ni cadena de él, que yo era una puerca, entonces maulita se quiso meter a defenderme, y también a ella la agarró, también a ella la agarró, también la golpeó, también la golpeó, y ya por fin, se pudo tapar a ella, y me estafó a mí, y me dijo, vete muchachos, vámonos para la casa, pero yo me fui, pero me fui preocupada, me iba yo, por todo lo que me había dicho, me dolió mi corazón y todo, pero me fui, entonces ya estaba allá, me acordé de mis hermanos, pero me dijo mi papá, que no, que no quería volverme a ver, ahí dice, no quiero verte, volverte a ver aquí, no quiero que vengas por aquí jamás, siento que ese fue el pretexto que agarró él, entonces cuando fui con mi abuela, y el día siguiente, le dije a mi abuelita, ya me voy abuelita, porque voy a, antes de comer a mis hermanos, dice, andale muchachos, ya se le pasó lo borracho, si te empieza a decir, te vienes otra vez para acá, y yo dije también, venía pensando en el camino, no, ya se pasó lo borracho, ya ni se va a acordar de lo que pasó a la noche, y no, y yo llegué, como si nada, a mi casa, a mi cocina, y que me ve, y que se levanta, si ya se le había pasado lo tomado, pero, ay no, yo le miraba los ojos, pero, no, bien, bien enojado, y me dijo, te dije que no quería volverte a ver aquí, lágrate de aquí, que tú eres una fuerte, que cómo se te ocurrió, y que, que si tu mamá viviera, si te hubiera visto, se volvió a morir, y me volvió a correr, y a mí ya no me dolía tanto, que me había corrido, sino que, que iba a pasar con mis hermanas, porque él no me quería en la casa, yo me quería hacer la desempelida, pues ahorita se le pasa el coraje, ¿verdad? y no, entonces, si, si me lo dijo en serio, si me corrió, me corrió de la casa, yo ya no pude volver, entonces, yo tenía mucho miedo, pero, pues yo no, yo no le pedía nada a Dios, porque yo no sabía que Dios estaba tan cerca de nosotros, entonces, pues, ya me, yo me fui con mi abuelita, me quiere ahí abuelita, me dice, ya se le va a pasar, dice, al rato voy a hablar con él, pero no, no me quiso, no quiso que regresara a la casa para nada, y yo nomás, pensando en mis hermanas, sin mis hermanas, por aquello, que había pasado, aquello que estaba pasando cuando él tomaba, y pues, lo que se me sigue de mí, ella hasta la fecha, ella tiene un corazón de tierra, ella tiene mucho odio en su corazón, mucho rencor, mucho, mucho odio para todos, ella cuando ve a alguien feliz, ella quiere molestar, mete si extraña, para que no haya felicidad, y yo pienso que ella fue dañada también, no sé hasta qué grado, pero creo que fue dañada, entonces, pues, bueno, pasó el tiempo así, mi madrina de primera comunión, que era la hija de mi abuelita, ella me trajo para acá, para Irle Paz, para, no, para del río, Texas, ahí, entonces, me trajo a trabajar ahí, y yo cuando empecé a trabajar, pues, empecé a mandar dinero a mi papá, para mis hermanas, y todo, pero yo con esa preocupación, y con esa preocupación, el dinero siempre me lo acepto, nunca me lo regresó, ni me dijo, no me manden ni nada, pero bueno, después ya mis hermanas crecieron, y, y pues, nos venimos para acá con mi hermana, la mayor, se los trajeron para acá, para Houston, entonces, me dijo mi hermana, y dice, vente para acá, dice, y vino mi, mi cuñado, el esposo de ella, vino a recogernos, hasta no me acuerdo a qué lugar vino, creo que hasta en Antonio vino a recogernos, y ya nos vinimos todos para acá, con, con mi hermana, y bueno, ya todo eso quedó atrás, quedó atrás, entonces, pues ya, yo, yo, lo estoy contando así, no con todo lujeta, y es porque no, nunca terminaría, mi vida ha sido muy tremenda, nunca terminaría, pero, bueno, ya nos vinimos para acá, y, ay, aquí llegué, y trabajé, y toda mi vida he trabajado en limpieza de casa, y, cuando yo me vine la primera vez para acá, pues, en mi casa siempre me decían que, yo era la más, fea de la familia, que yo era el patito feo, y yo me sentía fea, yo me sentía bien fea, pero cuando ya, este, pues, me decía, me ponían muchos apodos, muchos apodos, que, que no, no quisiera recordarlos, pero bueno, de que era fea, pues me lo decía, y dije, bueno, pues soy fea, soy fea, escuchaba a mi abuelita, que le decía a mi mamá, en el tiempo pasado, que yo nunca me iba a casar, porque estaba muy gorda, y que estaba muy fea, y que esa se va a quedar, para vestir, pues bueno, entonces cuando, a lo que voy, es que cuando yo llegué aquí, a Houston, Texas, pues yo llegué, como de 15 años aquí, y pues yo llegué trabajando, y todo, pero llegué toda, pues, toda de pueblo, bien pueblerina, de pueblo, entonces la señora, con la que yo llegué trabajando, me dijo, dice, te voy a presentar, a otra, a la, a la que le ayuda a mi amiga, para que así las dos se acompañen, y ya pues, la conocí, ya empezamos a salir, la empezamos a salir, ella y yo, y, y nos fuimos a, nos íbamos al baile, nos íbamos al baile, bien, ya pues, como a la segunda, como ya recibí, mi primer sueldo, la primera semana, pues en aquel tiempo, era mucho, a la segunda semana, ya yo me, me, empecé a agarrar, ya como, a modernizarme, según yo, y pues que pronto, me hago un corte de pelo, y un permanente, y todo, y ya pues, vi la diferencia, cuando iba al baile, pues no, yo ya no me sentía fea, como decían en México, como me decía, porque pues tenía, estaba bien emocionada, porque, pues muchos galanes, andaban atrás de mí, y línea, así, esperándome, línea, para nombrarme a bailar, y, entonces no estoy fea, dije, entonces no estoy tan fea, como decía, total, que me ganó la vanidad, en un tiempo, pero nomás lo disfruté, muy poco, muy poco, porque, en, en el 82, en el 80, en el 81, fue que conocí a mi, a mi esposo, yo, yo, yo lo vi, como amor a primera vista, me conquistó, lo vi, me gustó, y, parece que también hicimos, hice clic con él, hicimos clic los dos, pero, pues ahí viene otra, otra, otra parte dura de mi vida, que él era también tomador, y era muy celoso, pero, como a mí me gustó, y me gustó, y él, pues, pues, empezamos a salir, y todo, y, pero, fíjese, hermano, que, él de novio, ya me golpeaba, no había nada entre él y yo, nada, intimidad, nada, nos estábamos conociendo, pero ya me golpeaba, pero a mí me, no sé qué era lo que tenía, que me gustaba tanto, que no era que me gustaba, que me golpeara, sino que cuando ya se pasaba el enojo, y me dejaba mi trabajo, al otro día, pues, me llamaba, llorando, y que perdóname, que este, y que lo otro, y pues, como yo sentía que lo quería, pues, yo lo perdonaba, y así sucesivamente iba sucediendo, mucho tiempo, sucedió, y sucedió todo eso, hasta que ya, este, me dijo él, dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero que mejor formalicemos nuestra relación, dice, vamos a, a casarnos, dice, y le digo yo, no, pero pues yo no tenía papeles, ni él tampoco, dice, porque no te vas para tu pueblo, y luego yo voy, y te pido, y nos casamos, le digo, no, le digo, pues yo, ¿para qué? ¿con quién me va a pedir? Si salí corrida de la casa, dije, no, mejor este, juntémonos aquí, le digo, y si funciona, pues bien, y si no, también, pues dice, bueno, yo quería hacer una cosa bien, dice, pero pues ya que, pues como dices tú, dice, pues echemos legales, pues nos juntamos, pero no, eso fue terrible, terrible, ya, si el golpe de novia era, no, hombre, imagínense de pareja más, no, me golpeaba, cada ocho días eran golpes, cada ocho días, cada ocho días, y yo, pues como, cuando él estaba buena y sano, era un ángel, era una cosa divina, otra persona, bien amable, bien, bien amoroso, pero todo, era que si llegara el fin de semana, se convertía, se convertía en lo peor, yo ya nomás esperaba, escuchaba las llaves, yo ni dormía, escuchaba las llaves de la parte, ya estaba temblando, porque ya me iba a golpear, y si, llegaba, y si, era lo primero que me decía, si le tenía cena lista, me la aventaba, si no le tenía cena, se enojaba, y me empezaba a insultar, si le contestaba, me golpeaba, si no le contestaba, igual me golpeaba, y así fue toda mi vida, y todos puros, puros golpes con él, de eso duró casi como tres, tres años, cuatro años, porque ya como al cuarto año, ya dije yo, si no salgo embarazada, si es él, o si soy yo, pues para qué le estoy aguantando, y puros golpes me dan, entonces, desde cuando decidí yo, separarme de él, pues que me manda mi padre, es una sorpresa, que empiezo a sentir mareos, asco, y cosas así, y no creía yo, que fuera eso, porque ya por eso, ya estábamos bien dañados, ya nos insultábamos bien feos, ya me decía él, que yo ya no servía como mujer, y que, porque pues ni podía embarazarme, y yo le decía a él, que él era el que no me embarazaba, y le decía, pues que él era el, pues el, pues el, pues ahora sí que, pues el maricón, pues que porque no me embarazaba, y ya pues me golpeaba más, y pues ya, yo no sé por qué le contestaba, si yo era la que salía perdiendo siempre, bueno, entonces salió el milagro, de que salía embarazada, de mi primer hija, y, y pues todo, se calmó un poquito, él se calmó un poquito, y, y, ya, cuando yo tenía, cinco, o ocho meses, cinco, siete meses, yo creo que iba para los ocho, llegaba tomado, y empezaba otra vez, y empezaba a decirme, que qué casualidad, que yo no me había embarazado, todo este tiempo que tuvimos, y de repente, nomás salía embarazada, y era el fin de semana, estaba toda la gente haciendo carne, estaba, porque estaban, festejando el fin de semana, vivíamos en un segundo piso, en un complejo de apartamento, y él me venía, aventando desde las escaleras, yo me agarraba de los rieles, porque, cuidaba mi, mi pancita, y él me decía, es que eso que traes adentro, no es mío, es mucha canodia, que nomás de repente, saliste embarazada, eso no es mío, y enojado, y borracho, me iba hecha, y hecha a la calle, entonces, yo conocía, una amiga, que también trabajábamos, en lo mismo, y siempre me iba con ella, caminando, me iba con ella, y ella no llegaba llorando, me dice, qué te pasó, y yo, pues, ya sabes, me he hecho para la calle, y pues, ella me decía, por qué le aguantas tanto, y por qué le aguantas tanto, yo, pues ahora, por mi embarazo, le digo, hasta que cuando nació la niña, la niña se parecía idéntica a él, yo me alivé con partera, porque, en ese tiempo, él no tenía seguro médico, y el doctor, que me dio, la primera noticia, que estaba embarazada, me dijo, que, que qué pensaba hacer, que si lo quería tener, o qué, le dije, pues sí, claro que lo quiero tener, entonces, dice, pues, fíjate, nada más, qué hospital vas a agarrar, dice, porque como no tienes, seguridad médico, seguro vas a ir al hospital, público, dice, ten mucho cuidado, porque ahí cambian los niños, o te los roban, te los pasan por muertos, y te los roban, no, pues, nunca me hubiera dicho eso, dije, no, no, yo no voy a, yo no voy a, a tanto que va a tener para embarazarme, y luego, para que me lo vayan a, a pasar por muerto, me lo vayan a robar, entonces, dije, anduve buscando, buscando parteras, hasta que, conocí una partera, muy, en ese tiempo apenas empezaba ella su, parece que su negocio de, de, de midway, como le dicen, y me alivié con ella, me alivié con ella, y ya, pues, este, salió la niña, y, ay, idéntica, idéntica a mi esposo, idéntica, y no, pues, no, él, pues, bien enamorado, ya todo empezó un poquito a volver a la normalidad, pero, él, él seguía tomando, seguía tomando, seguía tomando, entonces, este, pues, ya la niña, iba yo al trabajo con la cara bien morada, pero morada, porque no había, yo, no sé si agradecerle que nomás, como, que agradecerle que nomás me dio en la cara, o más decirlo, porque nomás me dio en la cara, pero yo siempre veía la cara bien morada, y mi patrona, pues, nomás me veía, pero no me decía nada, era como con lástima, y, pues, no me decía nada, entonces, este, pues, yo, desde que nació mi niña, entonces empecé a estar en comunicación con al, con alcohólicos anónimos, y me decía que me ayudaran, que llegaron de repente a la casa, para que no se escuchara, y él era de esos hombres machistas, que no quiere que nadie le diga nada, él tiene la razón, y porque él dice, eso es, eso es, y me decían ahí, es que no podemos ir señora, si él no acepta su enfermedad, no podemos llegarle así, dice, usted hable con él, y dígale que acepte, que está enfermo, no, nunca yo le puedo decir que estaba enfermo, porque no, era como que si, peor que si le mentara a su mamacita, yo creo, no, decía que él podía dejarlo, pero era cuando él quisiera, no cuando yo quisiera, dice, yo sé que yo lo puedo dejar, pero yo lo, cuando yo quiera lo voy a dejar, pues bueno, siguieron, siguieron los golpes, y los golpes, hasta que, ya la niña tenía tres años, y entonces, yo seguía en comunicación, con alcohólicos anónimos, y me dijo el señor de alcohólicos anónimos, dice, mire, dice, yo no le puedo ayudar, en ir a aparecerme, como usted dice, porque si él no acepta, de nada sirve, entonces, lo que usted tiene que hacer, dice, si quiere su criatura, sálgase de allí, sálgase de allí, porque usted está corriendo el riesgo, de que la vaya a dejar ciega, paralítica, o lo peor del caso, que la deje muerta, y su criatura se va a quedar, pues sin, sin su mamá, y sin su papá, porque si algo le llega a pasar, pues no, dice, mejor sálgase de ahí, dice, ¿cuándo fue que el aborto salió? Pues anoche, dice, pues, ay, dice, no, dice, pues esperen, haga su maleta, llega su corazón duro, y sálgase de ahí, si necesita, ya nosotros le vamos a conseguir un lugar, donde le ayuden, y no, pues sí, he hecho mis maletas y todo, y cuando llegó él de trabajar, siempre llegaba como a las tres de la tarde, y llegó de trabajar, y luego vio las maletas, y la niña arreglada, y dice, ¿a dónde vas? y la cara bien morada, traía yo, y se me quedaba viendo, y pues como que, le daba, yo sé que se sentía mal, pero el alcohol lo dominaba, y me dijo el de alcohólico, si usted no hace nada por usted, nadie va a poder hacer nada, es como él, si él no acepta, nadie lo va a poder ayudar, entonces, este, pues, sí, le dije, ya me voy, le digo, ya me voy, porque yo ya no te aguanto, le digo, mira cómo me tienes, le digo, yo no quiero, y luego la niña está creciendo, y está dándose cuenta, de todo lo que está pasando aquí, no, me dijo, no, es que mira, que yo voy a dejarte tomar, y que dame el tiempo, y que yo voy a hacerlo, y que yo no quiero que te vayas, y que yo te quiero, y le digo, demuéstralo, demuéstralo lo que quieres a tu hija, le dice, si las quieres, y que cómo lo puedes hacer, le digo, acepta que estás enfermo, y dice, ay chihuahua, dice, es que yo sé que yo lo puedo dejar, le digo, no, acepta que estás enfermo, dice, ok, dice, sí, estoy enfermo, le digo, entonces, acepta ir al alcohólico sana, y nos dice, sí, sí voy a ir, sí voy a ir, pero el post alcohólico ya no teníamos ningún mueble, no teníamos ni carro, ni nada, porque él era el que tomaba, y llegaba tirando todo del departamento, y todo, por los carros, no, no tenía carro, en este tiempo nomás uno, y dice, pues ya ves que no tenemos carro, y cómo voy a ir, y le digo, no, le digo, si tú aceptas, ahorita mismo vienen por ti, dice, no, dice, pues, ay, pues está bien, dice, sí, acepto que estoy enfermo, no, pronto hice la llamada, no tardó ni 10 minutos, cuando ya llegó el de Alcohólicos Anónimos, y ya vio cómo estaba el departamento bien destruido, y vio cómo estaba yo de golpeada, y él, pues bien, como, pues ahora sí, bien avergonzado ahí, y ya le dice que, que no tenga, que no, no tenga vergüenza, que él también, ahí contó algo de su vida, dice, lo importante es que aceptó que está enfermo, y que le vamos a ayudar, dice, y va a salir de aquí adelante, pues ya, de ahí, este, ya, él dejó de tomar, dejó de, dejó de tomar, luego, luego, el primer día que fue Alcohólicos Anónimos, para el siguiente día, ya se fue a buscar otro trabajo, entonces ya, de ahí, agarró dos trabajos, dos trabajos, y ya, él decía, después de que ya dejó de tomar, dice, que él decía que no encontraba trabajo, porque él quería tener tiempo, para seguir tomando, entonces, este, pero después de ese día, ya, dejó de, dejó de tomar, y empezó a trabajar, ya nos fuimos rápido, para arriba, pero, yo cuando subimos así, tan rápido, como la espuma, como, no tiene ni la idea, tanto, que hasta se me olvidaba, a mí agradecerle, a mi padre Dios, todo lo bueno, fíjense, yo nunca, nunca me acuerdo, agradecerle a mi padre Dios, de que nos haya ayudado, a salir adelante, pero sí le eché la culpa, de cómo se me volteó mi vida, porque, subimos, todos, tuvimos un carro, cada uno, vivíamos muy bien, nos trajimos familia, a vivir con nosotros, de México, los traíamos, y les ayudábamos, con el coyote, todos, vivíamos, subimos muy bien, vivíamos muy bien, en esa temporada, pero nunca estuvo Dios, en medio de mi hogar, nunca lo puse, siempre decía yo, ay, qué suerte tengo, vale la pena, todo lo que pase, dímelo, porque, ahorita tengo una suerte, de que mi marido, el mejor marido del mundo, tengo, estuve después, vino mi, mi hijo, mi hijo, y luego después, vino la más chiquita, no, pues ya, qué más puedo pedir, trabajaba yo dos, yo trabajaba, a veces, tres casas, al día, él tenía dos trabajos, todo muy bien, muy bien, el éxito, entraba por la ventana, pero nunca, 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 yo me acuerdo, haber dicho, gracias a Dios, o si lo dije, una que otra vez, nunca puse a Dios, en medio de mi hogar, de mi familia, nunca les dije, mis hijos, vamos a, a la misa, a veces íbamos, pero era como, para cumplir, y de repente, de tan arriba, que subimos, la caída, fue la más dolorosa, ya empecé yo, a notar, que él mentía, que decía, que llegaba tarde, que porque se le había ponchado, una llanta, que porque se había quedado, sin gas, así como yo, le agarré una confianza ciega, cuando dejó de tomar, porque se acabaron, los golpes, los gritos, todas las desconfianzas, él no puede, cuando él tomaba, no podíamos salir a cenar, porque, si íbamos a un restaurante, a cenar, y, pues el mesero, tenía que ser amable, para recibir buena propina, me imagino yo, y como es de verte siempre, los meseros, pues son amables con las damas, primero, después al taller, y a mí siempre, pues no a mí, sino a las damas, siempre les ofrece, pues el palillo, de veces ya, cuando ya terminamos de comer, y que si la cena estuvo rica, no, pues era que mi esposo decía, que ella lo conocía, que ella me había puesto cita con él, que seguro, que porque tan amables, sabíamos enojados de ahí, y peleando, pero, este bueno, dejó todo eso, se acabaron los cerros, dejó de tomar, con Alcohólicos Anónimos, dejó de tomar, dejó de, trabajó de un trabajo, nos fuimos para arriba rápido, todas, andábamos en las nubes, cada año, íbamos a ver a la familia, vuelta redonda, desde acá de Coahuila, hasta San Luis Potosí, todo eso, íbamos, y nunca, pues nunca nos acordamos, de mi padre Dios, cuando, entonces vuelvo a lo que, cuando él empezó a faltar, que, que, se le, que eso, que inventaba cosas, para llegar más tarde, o que lo dejaron a trabajar más, o eso y lo otro, que se le reventó la llanta, que tuvo que darle rayo un amigo, que lo dejaron trabajando tarde, porque uno se enfermó, y cosas así, pero ya, yo, como que sí presentía, pero como que no, 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 yo no creía, porque, ya le aguanté tanto, ¿por qué va a pasar esto ahora? No creo yo, entonces, este se llevó el tiempo, de que andábamos buscando el cuarto, porque yo me, decía, yo quisiera tener cuatro hijos, nomás, hasta ahí, y andábamos, este, pues buscando el cuarto, bebé, pero cuando una vez, yo no, yo sé, yo siempre he estado conmigo, yo digo, en esa hora, yo es que, siempre he estado conmigo, pero nunca, nunca, yo quise verlo, nunca, porque Dios se vive aquí, es por puro, me da razón, porque Dios quise, quiere que yo siga aquí, tratar que, este, ah, como que algo me dijo, no vayas a trabajar, síguelo, síguelo, yo no sé qué sería, y hablé con mi hija, y a mi hija tenía, la mayoría tenía, no sé qué, como 12 o 13 años, y estaba mi sobrina también, que habíamos traído de México, y me dice mi sobrina, no, tía, dice, ay, si mi tío es cocinero, y sale oliendo bien feo, aceite quemado, y todo, ¿cómo crees? Nunca lleva ropa, y me digo, no, pues por si o por no, ojalá que no, ojalá que no, pero lo voy a hacer, y a mí se me metió eso, síguelo, síguelo, y lo voy a seguir, y le dije, como yo acostumbraba a veces, a quedarme los fines de semana, en los trabajos, y le dije yo, le dije, ¿sabes qué? le digo, este, el viernes voy a trabajar, y me voy a llevar al niño, entonces, en ese tiempo, creo que tenía como 10 años, mi hijo, y le digo, este, me lo voy a llevar, o 5 años, no me recuerdo ni qué edad, y luego dice, ah, sí, sí, no te preocupes, dice, yo pago los pagos, que tienes que pagar, y no, pues viene amable, viene el, bien, hoy tampoco, nunca nos dejaba ir a México, solos, aquí a la frontera, siempre quería ir, y estaba preocupado por nosotros, y de repente, ya me empezó a dejar, que yo fuera sola, con los niños, y bueno, también eso, como que me empezó a mí, pero dije, no, pues no, no tengo que pensar mal, porque nunca me ha hecho, nunca me ha engañado, desde ahora que dejó de tomar, dije yo, y bueno, pero bueno, todo eso se me vino a la mente, y yo creo que eso fue lo que me hizo, decir, síguelo, y no, pues sí, lo voy, lo sigo, le dije a una amiga, llévame, porque el carro, pues el mío lo conoz, y sí me llevó, y lo seguimos, y pues sí, sí, lo encontré con, sí, lo encontré con la, con la otra, y bueno, se me destrozó mi corazón, porque él era mi Dios, él era mi Dios, él era mi todo, mi esposo era todo para mí, yo, si estaba viendo, yo siempre digo, que si yo digo, que la silla es blanca, y él decía que la silla es negra, no, pues sí, la silla es negra, porque él dice que la silla es negra, y así estaba yo, lo que él decía, lo que él decía, eran órdenes para mí, yo me sentía dichosa de servirle, de servirle, de tenerlo contento, de tenerlo contento, bueno, pues cuando lo descubrí, pues sí, fue en un cuarto de hotel, fue en un cuarto de hotel, y pues de ahí vino toda la desgracia, no voy a contar más detalles, porque no creo que venga al caso, pero de ahí vino la desgracia peor, yo me sentí bien dolida, bien, 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 ofendida, me sentía, menospreciada, me sentía que todo lo que había hecho, no valía la pena, y lo peor que pude hacer, me agarré a fumar, a fumar, a fumar, a fumar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a fumar, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿por qué yo? ¿y por qué? Entonces sí, entonces yo le decía a mi padre Dios, ¿por qué me haces eso? Si yo todo, todo lo que he hecho, es ayudar a los demás, yo quería que como yo era feliz, quería que todos fueran felices, y a todos les daba, yo les, trataba de dar lo que yo tenía a los demás, manda gloriando, me estaba yo sola, y le digo, ¿por qué? Si yo estoy, yo estoy, estoy de una mujer buena, yo tengo mi familia, estoy muy contenta, yo, ahí sí lo culpé, ¿por qué me haces esto? ¿por qué me haces esto? ¿dónde estabas tú? ¿por qué no me dijiste? Y bueno, así pasó el tiempo, perdí un trabajo, porque, por lo mismo, porque yo ya no tenía, yo ya no le echaba ganas a la vida, ya no me importaban mis hijos, yo mis hijos se los dejé a mi, a mi sobrina, y a mi hija, la mayor, y yo ya no me interesaba nada, mis hijos, entonces él era todo para mí, él me traicionó, y se me acabó todo, se me vino el mundo, encima, se me vino el mundo encima, y de ahí, este, empecé a estar enferma yo, y ahí agarré alta presión, como no, yo, yo no siento síntomas, yo no sentía síntomas, yo, este, en un tiempo tuve, cirugía de, tenía piedras en la bicicula, y no me pudieron operar, porque tenía la presión bien alta, y me dijo el doctor, mira, dice, cuando, no lo podemos operar, porque la presión no le baja, la tiene muy alta, pero le voy a recomendar, que cuando, salga de aquí, dice, cuando le bajemos la presión, que ya lo operemos, que salga de aquí, va a ir con un doctor de la presión, que me lo consiguió, me lo trajeron, me lo presentaron, ahí mismo, y ya queré de verlo, pero como yo no sentía síntomas, yo no me acerqué al doctor, sino que cuando ya pasó, todo eso de la, resulta que no me atendí la presión, y, y, eso me formó, parece ser que un coágulo en la cabeza, un coágulo en la cabeza, y, y yo pues me sentía, todo eso, yo siento que todo eso me vino del, del estrés, que yo misma me provoqué, porque, pues yo me agarré a, a no cuidarme, nada más a fumar, y a llorar, y a fumar bastante, y yo fumaba bastante, y le hablaba a mis hermanos de México, y cajetillaba, sobre cajetilla, sobre cajetilla de cigarros, y yo no me fumaba dos cajetillas, ya no, cuando hablaba, cuando lloraba, no era nada, y yo, este, dándome siempre, llorando, porque la víctima, la víctima era yo, y toda la culpa se la echaba a él, que tuvo la culpa, y es que él, y el otro, y bueno, pasó el tiempo así, y ya, ya como que ya, pasaron los años, y ya como que ya agarré de que, pues ya lo acepté, ya lo acepté, la separación, pero, yo a él no lo podía ver, yo lo humillaba mucho, yo los reunía en la casa, porque yo siempre quería que, que tuvieran comunicación con su papá, después, lo odiaba yo, pero quería que los hijos, estuvieran cerca de él, y sí lo reunía, pero yo lo humillaba mucho, lo humillaba mucho, en frente de mis hijos, yo le decía cosas bien feas, y no, y le, y hacía algo mal, le decía, es que tú nunca, por esto, este fue mi problema contigo, nunca entendiste, siempre la culpa se la echaba a él, y yo, miraba que mis hijos, no pasaban la cabeza, o se volteaban, y a mí me daba gusto, me daba gusto, porque él no contestaba nada, yo creo que, tenía más respeto por los hijos que yo, pero siempre que se reunía, y que los reunía, yo no sé, siempre yo lo humillaba, en frente de él, y todo, y entonces, este, pues, por tanto que no me cuidé, más, este, todo lo que, todo lo que fumé, y, que ya tenía la alta presión, pero no tenía síntomas, pues, que caigo en diálisis, bueno, no, se me hizo el coágulo de sangre en la cabeza, y pues, hasta que, tuve, llegué a, y pues, yo, es que yo soy un milagro, desde que ya que nací, desde que ya que nací, cuando, yo iba a cuidar niños en las noches, todavía así, y a veces venía, yo, yo salía como a las once, o las doce de la noche, del trabajo, y venía, manejando, y, y de repente, en una de esas, que es, que me pitan bien feo, y ya que ya, yo ya traía, me estaba haciendo efecto, lo de la alta presión, que yo ya, ya no, ya no calculaba bien, después les pregunto a los familiares, y dicen que yo todo lo repetía, todo lo preguntaba dos veces, tres veces, le digo, y por qué me dejaban manejar así, por qué, decían, no, porque te veías bien, nomás de repente repetías todo, pero pensábamos que a lo mejor andabas tomada, o algo, y yo, pues si, yo nunca he manejado, ni nada, si yo venía de trabajar y todo, pues entonces, que paro, yo me, me salí de la calle, venía en medio de la línea María, venía en medio de la línea María, la pitadera de carros, la pitadera de carros atrás de mí, y me decían un montón de cosas, y no, y pues me pararon la línea de carros, y me rayó, y yo le pedí, bueno, así, ahora sí le pedí a Dios, ay Dios mío, qué estoy haciendo, qué me pasa, qué me pasa, pues, llegaba a la casa, y ya me dormía, y ya se me olvidaba, ya se me olvidaba, pero, este, después sucedió de que, yo necesitaba buscar trabajos, porque yo ya no tenía trabajos, iba a ir a una, a una, fui a la entrevista del trabajo, y ya me dijeron que regresara el lunes, ya para trabajar, ahí estuvo Dios también, porque me habían dado una bebita para cuidar, y yo pues, yo pues fui a la entrevista, y todo muy bien, creo que fui el viernes a la entrevista, y ya el lunes me iba a ir a trabajar, a empezar, y yo tenía problemas ya con mi hija la mayor, que esa es otra historia, entonces, este, no nos hablábamos muy bien, y le di, yo me levanté, este día dice que ella se levantó, y que se fue, y se fue, ¿cómo fue? No, yo le dije a mi hijo, que me llevara al trabajo, al trabajo, y dijo, sí, yo te llevo, dice, pero te subiste como sonámbula, y yo nomás dije, no, mamá, pues no di con la dirección, dice, pero sí di, pero no te quise dejar, entonces nos regresamos al departamento, dice, y te volviste a quedar dormida, entonces dice mi hija, que ella ese mismo día se levantó, porque yo me fui más temprano, ella se levantó, que se iba al colegio, y me dijo, dice, mamá, dice, ya me voy a correr, a la escuela, y yo nomás le dije, como que me quejé, dice, pero este, no sé, dice, me fui, pero como que no me fui a gusto, yo me fui bien, como que nada, dice, no, no, nomás fui, y llegué al colegio, y les dije que no iba a ir a la escuela, y me regresé, y hasta cuando llegué, dice, estabas tú, pues en la misma posición, dice, y estabas, pues te habías hecho del baño, dice, y a mí eso me extrañó, y que empiezo a moverte, y no te despertabas, y no te despertabas, dice, te asusté hasta el baño, y te bañé, y no te despertabas, dice, fue cuando ya le dije, Alex, Alex, levántate, ayúdame con mami, que la voy a llevar al hospital, y ya te llevamos, dice, pero, pues no, no nos dieron, dice, te agarraron y todo, y cuando te examinaron, pues sale el doctor, y ya nos dijo que, pues que te diéramos, que nos despidiéramos de ti, porque no te aseguraron que salieras viva de ahí, y es donde estuvo Dios también, y dice, si hay algo que tengan que, que arreglar papeles ahorita, porque la señora no, no vemos que va a salir de ahí, dice, y si sale, es una cirugía muy peligrosa, dice, y si sale, va a salir, pues, estilo vegetal, o, este, paralizada de la mitad de su cuerpo, es una cirugía muy riesgosa, y no les, no les aseguramos que salga con vida, vamos a operarla, operarla, y después, este, esperar que, a ver si despierta, y no, y a ver si no se queda en cobro, despídase de ella, y no, pues, me cuentan ellos, ¿verdad? es eso, y no, pues ya pasó el tiempo de la cirugía, salió el doctor, y que les dijo que había salido, ya estuvo a la cirugía, y, dice, ya no más esperamos ver que la señora despierte, o a ver que, que, que va a pasar, pero no les doy esperanzas, muchas esperanzas, la señora, no sé si va, cómo vaya a reaccionar, y no, pues estaba bien, pero preocupada, que a ver cómo despertaba yo, y todo, por la gracia de Dios, desperté, desperté, y, nada más desperté, preguntándoles que si habían pagado la renta, entonces, cuando mi hija dijo, dice, ay mami, y dice, no, sí, ya la pagamos, no te preocupes, bueno, y ahí ya, pues ya me pusieron en, en observación, y después ya me pasaron al cuarto, ya pasó este episodio de la cirugía de la cabeza, bendito sea Dios, después de ahí, suma los meses, yo creo, pues la alta presión, aparte de que fue el motivo de la cirugía de la cabeza, que era un derrame cerebral, este, siguió la alta presión, entonces me dijeron los doctores, ahora, este, no, tus riñones no están muy bien, tus riñones no están muy bien, y vas a necesitar diálisis, entonces, en ese tiempo, mi hija estaba estudiando para enfermera, y le pregunto yo, ¿qué es eso? y dice, pues, ¿quién sabe? y le pregunto, pregúntale al doctor, porque el lector habla por inglés, y ya, el hombre que miro que mi hija se agarra a llorar, y pues yo me agarro a llorar junto con ella, y ya, nos agarramos las dos a llorar y llorar, y ya el doctor le explicó que, es que mis riñones no funcionaban, y que me tenían que conectar a una máquina, para quitarme la sangre, lavarla, y metérmelo, y otra vez dije, no, ya es el fin de mi vida, pues nunca yo había visto eso, dije, no, ya hasta aquí llegué, yo ya no voy a salir de aquí, y me dijo, mi hija, dice, mami, no te preocupes, yo te dono uno de mis riñones, entonces, pues, le dijo el doctor a mi hija, dice, la señora tiene que ponerse en diálisis, pues me pusieron en diálisis, estuve en diálisis como por, cinco, yo digo que por diez años, pero mi hija dice que fueron como cinco, siete años, pero yo dije que fue mucho tiempo que estuve en diálisis, y entonces ahí también estuvo mi padre Dios conmigo, es que siempre ha estado él conmigo, yo nunca lo veía, perdóname, padre, no te caes, me da la gracia de pedirle perdón, de tanto que lo ofendí, y me dió a diálisis, tres horas, no, cuatro horas diarias, tres veces al día, conectada a esta, máquina, ya no trabajaba, porque, los poquitos trabajos que tenía, pues, ya saliendo de la diálisis, me iba a hacer, pero ya casi no trabajaba yo, muy poquito, y entonces, el doctor de la presión, cada vez que me iba a ir a ver al centro de diálisis, me decía, póngase en la lista de espera, y póngase en la lista de espera, todavía está joven, póngase en la lista de espera, yo no quería, porque yo le quiero, me da las cirugías, después de tantas que había pasado, este, y no, pues, bueno, ya empecé a platicar con los otros compañeros de diálisis, y que, si alguien ha estado en la lista de espera, y si yo tengo cinco años esperando, y si no me ha caído nada, y aquel, ya tiene cuatro, y aquel, ya va para seis años, y el otro, mire, le pusieron, y no le funcionó, regresó a la diálisis, y yo me pongo, y aquí que me llegue a mí, pues ya me morí, yo prefería morirme, y pues ya, mi hija también siempre me decía, mami, ponte la lista de espera, pero como, yo decía que no, 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 yo no quiero ponerme la lista de espera, no, yo no, y por fin ya, cuando ya averigüe que tardaban mucho en llegar los riñones, y que era una suerte, que era un mirado que le llegara, pues no, ya a mí no me va a llegar, no, y me apunté, y no quería, hermano Arturo, porque como yo fumé mucho, yo fumaba mucho, yo todavía salía de la diálisis, y salía a echarme mi cigarro, y antes de entrar a la diálisis, me echaba mi cigarro, y yo ya había fumado bastante, bastante, y yo dije, no, para qué voy a ponerme, si me van a hacer los exámenes del pulmón, y todo, y van a salir bien quemados, no, no, yo no me pongo, yo no me pongo, yo me daba más vergüenza que me dijeran, hombre, para qué, si tú ya ni los pulmones te lleven tan, tan hechos carbón, pues, total, que les pasamos todos los exámenes, y todo, y yo no sé cómo, yo no sé cómo, pero sí, cuando, de repente me llama, yo creo que como a los seis meses, siete meses, que yo iba, a visitar a mi sobrina, y recibo, una llamada del hospital, que me dice, muy, muy apenas le entendí yo, señor Alfaro, ya tenemos tu riñón aquí, en Inglaterra, y yo pues, iba manejando, y pues, que por tu freno, si antes no, no, causé un accidente, porque fue algo que yo no esperaba, yo dije yo, pues yo no, yo me voy a llamar, y el riñón nunca va a llegar, y le colgué, accidentalmente, y me volvieron a llamar, y me dice, señora, ya tenemos su riñón, beca, para que inmediatamente, y no, pues no, estaba yo llorillo, y le volví a colgar, y le llamé a mi hija, mi hija, creo que ya me llamaron del hospital, pero yo creo que me confundí, le digo, marca, entonces, ahorita marca, ya marcó, ya no lo dice, amar, y si ya está tu riñón ahí, y dice, y dice, quizás, me eché a con el tuyo, 100%, dice, te das en cuenta, que es tu gemela, que te lo vas a dar, y dije, mi hija, es grandísima, cómo es posible, cómo es posible, que yo no haya creído, que tú me digas, pues a Dios, mi hija, ella siempre estuvo conmigo, y yo, a pesar de que yo había fumado bastante, que mi hija, yo estaba completamente, mi hija, todo, yo creo que estaba dañado, de tanto cigarro, tanto cigarro, y por qué me lo regaló, y no conforme, porque, que mi hija, estaba, al 100% compatible, con el mío, con mi sangre, todavía no, más no, pues eso, pues ya viene mi hija, y mi hija, me dice, ponte lista, que ya voy, porque ya nos vamos, que inmediatamente, para allá, todavía llega mi hija, yo estaba todo bien, pues nerviosos, contentos, muchas emociones, encontradas, todavía les digo yo, déjenme echarme el último cigarro, antes de irme, todavía me fumé, dos cigarros, antes de irme, al hospital, bueno, llego ya, llegamos al hospital, me preparan, y todo, y toda la lluvia en el camino, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? si, a lo mejor, ni me chequearon bien, porque mis pulmones, yo no creo que estén bien, yo tanto, yo fumé bastante, yo no creo que estén bien, pues todavía, dice, y se llama, dice, no se equivocan, ellos hicieron la prueba, dice, si no, no te lo hubieran dado, pues bueno, total, llegué al hospital, y me metieron, en la noche, en la cirugía, y para madrugada, ya estaba en el cuarto, de recuperación, y estaba en la recuperación, y ya más tarde, ya estaba en mi cuarto, y yo pues, ay no, me acuerdo que desperté, y todo, vivía bien, vi a toda mi familia ahí, bien feliz, y todo, y todavía, yo no me la creía, que yo ya tuviera, un riesgo, trabajando dentro de mí, y me acuerdo, que llegaban los doctores, y me veía, y me decía, tome, porque cuando estaba en diálisis, no lo dejan a uno tomar, bueno, si puede uno tomar, pero uno sufre mucho, de calambres, cuando está conectado, en la diálisis, y entonces, al principio, yo no tomaba mucho en serio eso, y tomaba mucho refresco, mucha agua, y comía de todo, tanto la sal, como los líquidos, y todo eso, es muy pesado, para cuando estaba uno en diálisis, hasta que ya agarré la manera, ya dejé de tomar agua, tomar refrescos, nomás tomaba, ahora sí que para vivir, un poquito de todo, y estuve bien, me adelgacé mucho, pues sin comer, y sin tomar tampoco, porque, se echaba uno muy feo, y aparte, pues, muchos calambres, se le dan a uno, cuando está conectado, y bueno, se impuso mi cuerpo, a no comer, a no tomar, pues, entonces, cuando pusieron el riñón, me vienen los doctores, y me dicen, tómese, tome, tome mucha agua, ahora sí puede tomar mucha agua, yo sé que su mente sabe, que no debe de tomar por la diálisis, pero ahorita, lo que queremos es que tome, tome mucha agua, tome mucha coca, tome coca, tome coca, ay, no, me abrieron las puertas del cielo, ay, no, y yo me agarré a tome y tome y tome y tome, pero tomaba, pero con miedo, y ya me dicen, no, es que tiene que tomar para saber que su riñón está funcionando, que está trabajando, que su cuerpo lo aceptó, porque no tiene por qué no aceptarlo, es 100% con su sangre, con usted, maquiar todo, es como que si viniera de su gemela, y dice, así que tome, tome mucho, 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 mucho líquido, mucha agua, mucha coca, mucha pez, todo lo que quieras tomar, lo que antes no podías, tome ahora, bueno, pues, ay, no, pues también muy airosa de ahí, de ahí, y por qué, porque, o sea, si lo quiso, porque me quiso dar otra lección de que él ha estado conmigo todo el tiempo, bueno, ya voy para ocho, para ocho años con el riñón, gracias a mi padre Dios, he tenido nada más infecciones del orin, pero nada que no se pueda controlar, mi riñón está muy bien conmigo, yo creo, y estoy tratando de tratarlo lo mejor posible, pero ha estado conmigo hasta el día de hoy ocho años, ya vamos para los nueve, y por esas clases, bueno, luego se llegó lo del COVID, pasó lo del trasplante, ya pasaron ocho años, luego se ha ido lo del COVID, pues, que me dicen los del trasplante, que me tengo que poner la vacuna, me pongo la vacuna, y pues, ay, eso fue lo peor, me cayó muy mal, muy mal, me desgrité bastante, me rotó más la infección del orin, yo digo que fue la vacuna, porque llegué hasta el hospital, pero no sé cómo, no lo puedo, ¿cómo voy a decir ahí? Fue otro, otro, otro milagro que Dios me dio, que tuve que llegar al hospital, porque mi infección se desbarató, y bueno, dio efectos, tenía mucho frío, mucho frío y todo, y tuve que llegar al hospital, pero, ay, cuando yo llegué al hospital, no, yo no llegué al hospital, yo siento que yo fui al cielo, yo siento que yo llegué al cielo, una cosa divina, divina, me trataron como que si fuera, no sé ni cómo, ángeles iban, ángeles venían, ángeles iban, ángeles venían, todos los del hospital, todo, porque yo ya he estado en muchos hospitales, y nunca ha sido así, sí hay gente amable, pero hay gente también, que no es nada de amable, y no los culpo, porque pues también, digo yo, tanto trabajo en un hospital, nada, pero si eran los de limpieza, pues sí me andaban mal encarados, esta vez que yo caí, todos bien amables, y contentos con su trabajo, y qué podía yo pedir, que no querían, y que me molestaran, pedir, y a mí nunca me ha gustado hacer, este, que me vengan a traer, y yo me levanto, y voy por mi hielo, voy por mi agua, voy por lo que yo necesito, pero no, como que me traían el pensamiento, y me traían agua, me traían café, me traían de todo, y que si necesita algo, dígame, si era cualquier enfermera, los doctores, yo miraba a Dios, y los doctores, yo los miraba, yo no me quería venir del hospital, yo le decía a mis hijos, es que yo no me quiero ir, digo yo estoy bien, bien aquí atendida, digo yo siento que son puros ángeles, yo no me quiero salir de aquí, yo me quiero quedar aquí, y cuando me dijeron los doctores, uno me dijo, dice, dice, dice madre, dice, ya se va a ir ahora, ay no, y me daba mucha tristeza, dice, ya voy a dar la firma, para que salga, y luego de rato, pues llegó otra vez, y me dice, ay dice, discúlpame, que la emocioné, dice, no es cierto, no se va, y creo que le van a hacer otros exámenes, antes me daba miedo, que me decían que me iban a hacer exámenes, porque había agua en el riñón, por eso, y por otro día, y por lo que me dijeran era, no, está muy bien, está muy bien, háganme lo que me quieran hacer, que se va a quedar todavía, déjenme una semana más, todo, pero yo estaba muy feliz, yo no siento que sea el hospital, yo todos, los de limpieza, las enfermeras, los doctores, personas que me encontraba, como que me conocía, y me daban muchas esperanzas, me felicitaban, me decían que todo iba a estar bien, que me veían muy bien, no, yo no me quería venir de ahí, ese fue el último, el más reciente recibí, ahora, ¿cómo conocí a Dios? ¿cómo lo, cómo me acercó a Él? Tengo a mi hijo que, él desde 12 años de edad, ha sido diabético, o de los 10 años, él empezó a tener diabetes, ahorita ya él tiene 35, es el que está al lado derecho, pues es el único varón, ¿verdad? es el, este, él, su diabetes, yo digo que porque le dio muy chiquito, pues ya de grande, pues ya no, ya no pudo, él ya no, el de escuela no terminó la primaria, porque siempre terminaba en la clínica, siempre terminaba en la clínica, y pues seguido me estaban llamando a mí, señor Alvaro, venga por Alexis, porque está en la clínica, le subió el azúcar, le bajó el azúcar, le subió el azúcar, le bajó el azúcar, y pues ya no, ni lo forzamos a que fuera la escuela, porque pues ya sabía que no iba, siempre nos iba a estar llamando, entonces, este, en una de esas que yo al hospital, que tenía un dolor en el estómago, y pues nosotros decimos, a ver qué cae al hospital, y ya no va a salir, ya no va a salir, porque mi hijo es el puro huesito caminando, puro huesito, pero pues él no se cuida tampoco, y no, no se deja cuidar, y cuando nos dijeron que no le hallaban, que tenían, pero no querían decir la palabra, entonces mi hija, como es enfermera, dice a lo mejor, nosotros pensamos más que cáncer, pero no nos quieren decir, ay no, pues yo voy corriendo, yo voy a la iglesia, entonces sí, yo ya le pedí a Dios para todo, y me fui a la iglesia, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, a llorar, y ahí en el sagrario, y padre mío, y ayúdame, y ayúdalo, y por favor, y pues dame la, la fortaleza, dame la voluntad, dime cómo hablo conmigo, para que me entienda, porque ya no sé cómo hablarle, señor, entonces me dio, y una del señor que limpiaba la iglesia, va y me dice, ¿qué tiene madrecita? y le digo, ay, mi hijo está muy enfermo, y le digo, ya no me lo aseguran en el hospital, dice, ¿dónde estás mi hijo? y le digo, pues ahorita está en la casa, pero tiene un diagnóstico, ¿qué se tiene que hacer? y para que escase, dice, ay, dice, no seas mi hijo, dice, mire, yo fui un jueves, dice, mire, mañana va a haber una, una invitación para un retiro, dice, véngase usted, y tráigase a su hijo, pero como voy conmigo, mi hijo todavía está el día de hoy, no se quiere acercar mucho a la iglesia, y entonces dice, tráigase a su hijo, le digo, pero hay que apuntarse, ya mañana es el retiro, y uno me ha apuntado, dice, usted véngase, tráigase a su muchacho, tráigase, y bueno, pues yo esperando que se llegara el viernes, y le dije yo a mi familia, le dije a mis hijas, y le dije a mi hijo, dijo, vamos a salirle, y le digo, porque te van a hacer una oración, y yo le mentí, y van a hacer una oración por ti, y le dije a mis hijas, vamos, y dijeron, sí, mi hija mayor tenía su bebé chiquito, y le dice, sí, vamos, vamos, y le digo, bueno, pues vamos, y llegamos ahí, y resulta que era para darnos instrucciones de que iba a empezar un retiro, y lo que se tenía que hacer, y todo, y ya vi que mi hijo puso cara de descontento, y este, y no, pues no, y luego le digo, este, mi hijo anda, mira, vamos a apuntarnos, no, pero es que yo trabajo, yo no puedo, yo trabajo, y ya lo vi que ya estaba molesto, y ya, y ya pues se acabó las instrucciones, y dijeron, pues hay los que se quedan a apuntar ahí con las hermanitas atrás, y le dije a mis hijas, yo sí me quiero quedarte, yo sí me quiero quedar en el retiro, y dice, mami, pues apúntate, y ya fui, y me apunté, y le dije, yo sí me quiero quedar, dice, está bien hermanita, si vengas de mañana, mañana va a ser el primer día, a las 7, la esperamos aquí, pues ya me pasó la noche, y yo pues bien triste, porque mi hijo no, ni siquiera dijo, yo me quedo, ni si me gustaría, pero voy a trabajar nada, bueno, yo me vine al retiro, ay, cuando yo entré a ese retiro, fue puro llorar, llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y solo paraban cuando nos daban que ya íbamos a comer, o que íbamos a, pero cuando era, se trataba del predicador hablando, era un llanto que no se me quita, lloraba grito abierto, porque pues como había muchas alabanzas cantando, nadie oía, y yo lloraba, todo lo que daba a mi pulmón, llori, 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 y nomás llorando, yo no le, yo no pedía nada a mi padre de Dios, yo nomás estaba llorando, llorando, yo no sé de dónde saqué tantas lágrimas, entonces fue el sábado, ya el domingo iba a ser el último día, y pues ya se llegó el domingo, y lo mismo, llori, 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 y pues nada más, ya cuando nos calman, me calmaba cuando, pues ya se paraba la alabanza, la prédica, y todo lo que íbamos a ir a comer, o descanso, así, y no sé, yo no sé, hasta parecía cosas, ya ese rato ya no lloraba, pero todo era que empezáramos otra vez a la alabanza, y el predicador, y llori, 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 entonces dijo, dijo el predicador, dice ahorita vamos a hacer una oración, por todos los que quieran pasar enfrente, dice vas en lo que te quieran, se recibirá el Espíritu Santo a venir, y pues yo luego, luego me tiré, y yo me fui, enfrente, llori, 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 yo miraba a mucha gente, se caía, caía en descanso, y yo no sabía todavía ni lo que era él, se caía mucho, y yo llori, 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 y dijeron ahí, ustedes, entréguense a Dios, y dice, no se preocupen, si miren que su compañero cae, nosotros nos estamos cuidando, no le va a doler nada, ustedes salieran en lo suyo, llore, llore, y lo dijeron, vamos a orar por cada uno de nuestros hermanos, por la Biblia, aquí van a venir las hermanitas de retiro, dice, y van a ponerle la Biblia, donde le vayamos diciendo, y empezaron, no, cierren sus ojos, concéntrense, y pídanle al Espíritu Santo, que les toque su corazón, y pues, no, el dedicado, predicando a todo lo que hay, o llorando a todo lo que hay, o escuchaba que todos estábamos en lo mismo, y pues, que dice, póngale la Biblia en la cabeza, para que su mente sane, su cabeza, renueve todas sus células, en la cabeza, y todo, bueno, luego dijeron, póngale la Biblia en su corazón, para que sane su corazón, quite toda esa soberbia, todo eso, que tiene mano, que se lo restaure, me pusieron la Biblia, ay, no, cuando yo sentí, yo sentí, cuando dijeron eso, yo sentí como que, como que mi corazón, yo sentía que me, que me estaba empezando a arder, pero fue como poquito a poquito, calientito, calientito, y luego, con más, más caliente, más caliente, caliente hasta que ya no lo podía yo soportar, pero era una, era una, un dolor, era un gozo, con dolor, yo no sé cómo decía, sentía el corazón, como cuando prendemos las, las bracitas, para hacer la carnita, así que tal, el carbón, el rojo vivo, así sentía yo mi corazón, pero con un gozo tremendo, y sentía que la hermana que me estaba poniendo la Biblia, que me estaba empujando con mucha fuerza, y yo sentía, ay, me van a tumbar, porque me está empujando mucho, sentía yo, que me empujaba la Biblia, y yo pues dije, ay, me va a tumbar, todavía en mi llanto decía, yo me va a tumbar, y mi corazón rojo, 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 ardiendo, ardiendo, pero con un gozo, que no me dolía, lo caliente, no me, me daba gusto sentirlo, pero me estaba molestando, que la hermana me estaba empujando con la Biblia, y yo dije, voy a abrir un poquito los ojos, porque me está empujando mucho, a lo mejor le voy a decir que le afloje un poquito, y cuando abro los ojos, y yo me pico en mi corazón, y miro que la Biblia está, a distancia de mi corazón, no me estaba ni tocando, no me estaba ni tocando mi corazón, siquiera, estaba separada de mí, y yo dije, ay padre mío, este eres tú, tienes que ser tú, porque yo siento que mi corazón está riendo, llaman, tienes que ser tú, quien va, y ahí fue, y ya me agarraron, y me abrazaron, y yo, y me estorpea, yo, 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 y ahí fue, yo sentí que, todo, todo, todo me sanó, todo me sanó, yo, yo iba por mi hijo, y restos de que la sanada fui yo, digo que todo, porque yo sufría de unos dolores, muy, yo sufría de, de poca visibilidad en mi vista, yo tenía cataratas, yo tenía cataratas, yo ya no miraba nada, yo ya, ese domingo cuando yo me levanté para irme al retiro, yo tenía que tener letras para ver la hora del teléfono, y miraba la hora, y ese día del domingo en la mañana, lo primero que vi, fue que yo no tuve que sentir, tener letras para ver el horario del teléfono, lo vi bien clarito, y no le tomé importancia, me levanté, y me fui al baño, y cuando estaba, también dije, ay, ¿qué pasó? yo miré la hora del teléfono, claro, es como fue mi imaginación, y pronto me, me posicen mis necesidades, y pronto quería venir a ver el teléfono, y vine a verlo, y miraba los números bien claritos, las seis de la mañana, yo miraba, y son las seis de la mañana, y me tocaban los ojos, no, no tengo lentes, no tengo lentes, y los miro, y a mí Dios me hizo mi mirada, ya me devolvió parte de mi vista, y bien feliz, yo no lo conté, porque dije, no me van a creer, no lo conté, pero yo ya no lo conté, ya podía leer un poquito sin lentes, porque antes era todo con lentes, y bueno, este, después de, yo también sufría de mucho, del dolor del, hueso asiático, yo salía de trabajar, y estaría llorando, yo iba cojeando, cuando iba al retiro, yo iba con el dolor de la pierna, yo tenía que agarrar el metro, el bus, y caminaba, caminaba un buen tramo, y cojeando, y salía de trabajar, y salía cojeando, y llorando, porque no iba a haber dolor, yo no dormía, yo desde que tuve el trasplante, yo no le dormía, si no eran con pastillas, yo ya no había pastillas, que me hiciera a mí, para poder dormir, pastillas que me decían, que tomara té, que tomaba, lo tomaba, y si me hacía dos, tres días, pero después ya no me hacía, y andaba yo sin dormir, porque me dijo el doctor del trasplante, que él no me quería decir, porque si dicen que se les puede ir el sueño, se les va, y hay muchas personas que si se les va, dicen, si se les dice, mejor no, y entonces me dijo que sí, que era por efecto de las pastillas, que me quitaban el sueño, y si yo no dormía, hermano, yo hasta las seis de la mañana dormía, y me tenía que levantar a las siete, para irme a trabajar, pues bueno, a mí eso, como me ayudó, me quitó, me tocó mi corazón, me devolvió parte de mi vista, me quitó el dolor del hueso asiático, yo era una, yo era muy fea, yo era una persona, que a puras maldiciones hablaba, a puras maldiciones a mis hijos, y ya lo hacíamos, como cosa de juego en la casa, cualquier cosita, ya anda el hijo, de quien sabe que, y así el otro, pero ya está de juego, era hablar puras palabras, así bien fuertes, a mí me quitó eso, yo en mi casa, yo ya no hablo palabras fuertes, yo me la paso oyendo alabanza, yo me la paso, escuchando predicas, escuchando testimonios, del hermano Arturo, que me encanta, y me quitó eso, me quitó la soberbia, yo era bien sorverbia, era vanidosa, yo no sé de qué era vanidosa, si no tenía de qué sentirme vanidosa, pero era envidiosa, era, yo no dejaba que nadie supiera, según más que yo, yo quería saber la que se había más que ellos, si es que no, mira, esto es así, no, que es así, no, ya cuando veía que me dejaban, ya, para no seguirme en la corriente, me dejaban, yo ya, ya se me quitó todo eso, yo ya, aquí, yo odiaba a muchas personas, yo odiaba, odiaba a muerte a muchas personas, odiaba, tenía mucho odio en mi corazón, mucha soberbia, mucho rencor, mucha, de todo, mi corazón estaba podrido, estaba podrido, y ahora ya la persona que más odiaba, es yo la, como, como la bendigo, la bendigo, y la, sé cómo le quiero a Dios por esas personas que yo odiaba, y ahora todos sirvieron de ahí, cuando salgan de aquí, vayan a pedir perdón, no esperen que les pidan perdón, ustedes perdónenlo, yo salí bien feliz el domingo, después de, no fue el sábado que nos dijeron que hiciéramos eso, que cuando ya se acabó el retiro, fuéramos a pedirles perdón, y a perdonar, yo quería salir de la iglesia gritando, que Dios estaba vivo, que Dios estaba vivo, yo quería gritar a los cuatro vientos, ya cuando salí del retiro, yo fui a visitar a toda mi familia, y decirles, que yo les decía, hasta la fecha se burlan de mí, porque como llegué yo, es que Dios está vivo, es que Dios te va a sanar, tengo toda mi familia que sufre, si no es de diabetes, de otra, una sobrina que nació con el paindomífer, ya estaba viendo esta silla de ruedas, yo le decía, Mari, Dios te va a sanar, que entrégate, ábrele su corazón, y que no, que ya he sufrido yo mucho, que ya he pasado muchas cosas, y que, porque me quiere ver sufrir, y que todo, y no, es que no, no, yo a todos, a todos, les fui, miren, en el nombre de Dios, les pido que me perdonen, perdónenme por lo que yo les haya hecho, perdónenme, por favor, les digo, y yo de, yo de Antemano, digo, yo ya los perdoné, ustedes no me sienten que me tienen que pedir perdón, como quiera yo, ya los perdoné, en el nombre de Dios, yo los perdono, dice, en el nombre de Dios, también les pido que me perdonen, perdónenme por todo lo que yo les ofendí, perdónenme por todo lo que yo les hice, por todo lo que les critiqué, por todo lo que, quise ponernos a lo mejor, por abajo de mí, digo, les pido perdón a cada uno de mi familia, le dije, a mis hijos, a mi ex, ahora somos muy buenos amigos, ahora nos ayudamos mucho, no nos juntamos, porque, no, no creo yo que haya posibilidades, solo desde el que tiene la última palabra, pero yo lo respeto mucho, él también, el que yo no lo humille, el que yo no le esté diciendo de cosas, él ya es, yo siento que él ya, está como más confiado también, él, él es muy amable, con todos nosotros, y yo necesito algo, oye, cómo estás, estás bien, necesitas para tus medicamentos, o, o si él necesita igual, oye, mira, me vienes llegar con esto, estamos así los dos bien, y entonces la familia, yo siento que está más unida. No, pero estamos nada más por el civil, y eso porque necesitamos para arreglar papeles, nada más para la amnistía, pero no, no estamos casados por la iglesia. Sí, yo les digo a todas las mamás, y a todas las mamás que, a veces uno piensa que uno se está tratando a los hijos, como con, como yo trataba a mi hijo especialmente con, él y yo viví, estuve mucho tiempo juntos, y nos tratamos, yo me quería hacer por estar como queriendo hacer su mejor amiga, pero uno nunca va a ser una amiga por un hijo, siempre va a ser su mamá, y, pero en aquel tiempo yo lo trataba con maldiciones, pero si le mandaba a decir algo, ándale huerco, hijo de que sabe que vete a hacer eso, y él me decía, ah, cómo fliegas, y así para atrás, ¿verdad? y ahora no, no es bueno hacer eso, porque pierde uno el respeto, pierde, les da uno como que se sienten más libres de hacer lo que quieren, ya no, ya no tiene ningún respeto, ya no tiene ningún respeto, yo me iba con él, ah, también a los bailes, andábamos los dos ahí como que, madre, hijo, me dice, que, que, que es ridículo, eso me da mucha pena, pero, este, sí hice eso, yo digo que eso no es bueno, siempre uno tiene que tomar el papel de, madre y el hijo de hijo, pero, así que no les hablemos así, les hablemos con mucho respeto, les hablemos con, con, como, como son, como son, con mucho respeto y con mucho amor, el amor es lo que más mueve, poner a Dios, sobre todo poner a Dios en, en medio de nuestros hogares, en medio de todo lo que vamos a hacer, porque él está con nosotros a cada momento, en este momento yo lo siento que está a mi lado, y así como está, yo lo siento, está al lado de cada persona, de cada individuo, porque él nunca nos deja, nosotros somos los que nunca nos llamamos, pero sí, siempre digo que Dios, siempre lo ponga en el medio de todo, de todo lo que hagamos, de todo, de todo, porque él es el único que puede mover, movernos a su antojo, solo él nos puede mover a su antojo, solo él, y dejémonos mover por él. Pues mis queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio muy bonito, sorprendente, compártelo, gracias por estar en el canal, y nos vemos en el próximo testimonio, bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!